Mil disculpas de veras, la imprensa, a todo el público de Moroleón. Paquita la del Barrio estuvo utilizando su cuenta de Instagram oficial para hacer el anuncio oficial de la cancelación de uno de sus conciertos en Moroleón, en Guanajuato, justamente por su delicado estado de salud. Y es que en días pasados esta queridísima cantante fue sometida a una especie de tratamiento y por ese motivo ella estuvo entonces explicando que no va a poder presentarse justamente a las actividades que ya tenía programadas porque precisamente su equipo médico, sus doctores, le recomendaron que debe tomar reposo absoluto. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas. La cantante entonces estuvo haciendo uso de su red social para mencionar que de verdad no se sentía nada bien, que no se encontraba bien y pues estuvo pues esperando también que sus fanáticos pudiesen comprender toda esta situación que le está tocando vivir. Créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan. Francisca Viveros Barradas, a nombre oficial de la queridísima Paquita, la del Barrio, pues estuvo mencionando entonces que una de las principales razones o motivos que la llevó a tomar esta decisión de pues a no presentarse, de no hacer esta presentación, este show, es porque justamente ella no puede caminar bien. Y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza en nuestra cruz. Y obviamente para ella poder realizar su presentación y su show como ella está acostumbrada a hacerlo, como su público también está acostumbrado a verlo, era necesario entonces estar al 100% y tener el completo uso de todo su cuerpo de forma óptima y no entonces como ella se encuentra actualmente que es realmente delicada a Susana. Usted sabe que nunca les he callado, entonces es por esta discúlpeme. Del mismo modo, ella estuvo pidiéndole disculpas a todos sus fanáticos debido a la cancelación de su presentación y justamente pidió comprensión de todo este momento que le está tocando vivir, pero además de eso, todos sus fanáticos estuvieron reaccionando al respecto casi de inmediato, esperando que ella se recupere con ansias y pues dándole muchísimo cariño. Mil disculpas. Espero en Dios que... La preocupación entonces en las redes sociales se ha hecho presente justamente por Paquita, ha sido realmente muy impresionante cómo el público ha reaccionado porque algunas personas estaban asegurando que en este video pues ella físicamente se ve muy decaída, muy deteriorada, incluso muy mal de salud, pero otros se encargaron entonces de aprovechar esta publicación para escribirle mensajes de cariño, para mencionarle además que no se preocupe, que su salud siempre va a ser lo primero. Para la otra ya estaré con ustedes. Muchas gracias. Así que nosotros desde Famosos al Día también nos unimos esperando su pronta recuperación, que tenga mejor ánimo, que salga adelante a seguirle echando ganas. Y recuerden ustedes que pueden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos al Día.